Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la rumba Hermana del retinto y del tambor Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la rumba La compañera de la clave y el tambor Soy hermana de la palma y de la caña Del guaguantó, de la columbia y del yacú Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la rumba Para que bailes, para que lo goces tú Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la rumba Para que bailes, para que lo goces tú Hablan, pato, que llegó la rumba Hablan, pato, que llegó la rumba Hablan, pato, que llegó la rumba Hablan, pato, caballero, que llegó la rumba Hablan, pato, que llegó la rumba No te quieras que yo llego, que seguirá si amorota el bailador Hablan, pato, que llegó la rumba Hablan, pato, que llegué la rumba Hablan, pato, que llegué la rumba Ya lo olvidarán, pato, que llegué la rumba Oye Ya Ya ¡Batí rumba Vamos 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 Se parecen bailadores Que llegó la rumba Llego la rumba, la rumba Que llegó la rumba Date un traguito de rock Que llegó la rumba Hablan, pato, que llegó la rumba Hablan, pato, que llegó la rumba Hablan, pato, que llegó la rumba Ae, mi rumba sonó Que llegó la rumba Rumbero, suena el tambor Que llegó Suena, suena Llego la rumba ¡Batí rumba! ¡Batí rumba! ¡Batí rumba! ¡Batí rumba! ¡La O! ¡Qué rico gola la rumba! ¡Qué llego la rumba! ¡Alejate, matímate! ¡Cómo bailar, cómo gocer! ¡Qué llego la rumba, la O! ¡Gocé mi rumbero! ¡Qué llego la rumba! ¡Qué rumba, 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 rumba! ¡Qué llego la rumba, la O! ¡Qué llego la rumba! ¡Qué llego la rumba! ¡Qué llego la rumba! ¡Qué llego la rumba, el aplauso fuerte para Carolina Lau! Buenas noches, Carolina Lau.